¡Pues ya tiene como... ¿Te escuchaste? ¿Cuál que yo? Van a ser acusados por la justicia. ¿Dónde están? Si no salen ya. En el vestíbulo se levantan dos columnas. Sosopair a través de ese lien. ¡Pues ya ya arrancó! ¡Cemiento que es! ¡Cumplimiento a todas las... ...pensaron las obras, eso es una... ...pelida, y de algunos sin zapato. Pero, la primera... ...las bases y condiciones, las... Oh, right there, yeah. ¡No, ven! ¡No, ven! ¡No! ¡Cinco, ten! Marca con el 0456. ¡Nooooo! ¡Sí, stay, stay, ¡ign Knife! ¡Think, you can't compare it to your name! ¡Gracias! Bueno, si tú quieres creer... No, no puedo. ¿Quieres irnos, señor? Demuestra que podemos... ...en el inicio del universo y en la actualidad. Alrededor... ...que te compres a canciones inolvidables... ...tus amigos. ...esta es la verdadera... ...de estos videos. Y así... ...debe tener mucho... ...todos los martes en Discovery... ...con un polvo... ...y después van a caer... ...nada que no podamos hacer. Le están todo lo mejor... ...tienen una... ...tener ropa reciemplanchada, don... ...y si tú... ...no me hace pensar... ...y si tú... ...tú... ...y si tú... ...y si tú...